Y esto no nos lo podemos permitir, es algo que va a poner un aprieto a los siguientes ejercicios en el ayuntamiento, porque para que nos hagamos una idea, esto supone el doble de lo que se recauda por la nueva tasa de basuras, que como sabemos, dijeron que era imprescindible para llevar a cabo las cuentas, que hacía falta más dinero en el ayuntamiento, y esto, como digo, supone más del doble, es todo el presupuesto de acción social de un año, y por así decirlo, tocaríamos a 70 euros por cabeza si tuviéramos que pagarlo directamente del bolsillo. Por tanto, hipoteca los siguientes años del ayuntamiento de Valladolid en las cuentas. María Sánchez, concejal dijeronida, gracias por atender la llamada de la cadena serie. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Respecto al punto de intentar limitar el desastre, no podemos admitir que esos suelos valgan 40 millones de euros. No lo podemos admitir, hay que mover Roma con Santiago, pero eso no puede ser. Hay que hacer algo. No podemos estar cruzados de brazos a ver cómo acaba el asunto. Tercero, respecto al papelón de la Junta, yo creo haber entendido a la señora Vidal, que lo reconoce, que han hecho ustedes. ¿Qué es esto? Es decir, algo hay que hacer para que la Junta pague parte del desastre. Hay que asumir responsabilidades. Ya digo que lo primero que les planteaba es pedir disculpas, pero ¿qué menos? Alguien tiene que decir, bueno, alguien, el alcalde, tiene que decir, esto es lamentable y aquí ha habido un problema que no hemos sabido gestionar ni llevar bien. Fíjese lo fácil que se lo pongo. Ni eso han dicho. Gracias.